Seguimos en el deportivo, vamos ahora al volei. Primer año de toda la historia donde Luro va a jugar los tres provinciales. Inmensamente feliz y agradecido de todo, en especial a las jugadoras. No puede ser tan grande como persona y deportista, palabras del entrenador. Así que felicitaciones para todo lo que hace que esto sea posible. Vamos Luro todavía. Qué lindo, ¿no? El sábado 12 del 5 se disputó el torneo clasificatorio de la asociación. En sub-15, Luro debutó con un contundente 2 a 0 ante Progreso de Noettinger, con parciales de 25 a 14 y 25 a 18. En la segunda presentación, y definiendo la zona A, logró otro resonante triunfo ante Trinitarios de Villa María. Esta vez por 2 a 1. Con parciales de 20 a 25, 25 a 21 y 15 a 6. El tricolor en instancia semifinal, logró su tercer triunfo ante Matienzo de Monteguay, por 2 a 0 con parciales de 25 a 17 y 25 a 15. Con este triunfo, las chicas sin tren se consiguieron la tan anhelada clasificación, la Copa Provincial de la categoría. Culminó su participación con derrota ante Bel, 0-2, con parciales 6 a 25 y 14 a 25. El plantel estuvo conformado por Lucía Cáfer, Pilar Cabalín, Ivón Domínguez, Micaela Favarín, Candela Cuenca, Juana Méndez Paz, Belén Esquivel, Josefina Encataciato. Con esta clasificación, Luro consigue el pasaje a las tres Copas Provinciales. En junio será el turno de sub-13 en Belville, en julio la sub-17 en la Liga Villamariense y en agosto la sub-15 en Córdoba Capital. Nuestros equipos continúan entrenando de cara al cierre del torneo Apertura y las mencionadas competencias provinciales. Yo creo que, Gardo, un saludo enorme para las jugadoras, ¿no es cierto?, por este logro obtenido, jugar las tres categorías a nivel provincial. Exactamente, todas las jugadoras, todo el cuerpo técnico y toda la sub-comisión que apoya logísticamente a las chicas de Boles de Sintra que han clasificado las tres para el provincial. A veces trabajando sin hacer ruido, ¿no es cierto?, pero están trabajando bien y ahí los frutos están a la vista, así que... Ahí se ven los logros. Ahí se ven los logros. Mil felicitaciones, como decía Gardo, para todos. Así que de acá de la gente del Deportivo, esperemos que tengan la mayor de la suerte.